No siempre fui la reina alma en pena Y mi gente no siempre fueron los renegados Hace mucho, esta tierra comprendía los reinos norteños de Lordaeron Regidos por Terenas Menethil Terenas tuvo un hijo, Arthas Arthas, solo nombrarlo hace que me crispe de ira Arthas se apoderó de una espada maldita llamada Agonía de Escarcha Mediante Agonía de Escarcha, Arthas mató a su propio padre Y desbastó esta tierra y a todo ser vivo en ella Mi propia muerte llegó en sus manos cuando su ejército saqueó mi tierra natal Kertalas y asesinó a mi gente En toda su crueldad, Arthas separó mi espíritu y mi cuerpo y me convirtió en un alma en pena para que sirva a su plaga Y todo el que moría por culpa de la plaga sufría un destino similar Tras morir, revivía como no muerto sin voluntad Pero Arthas no era invencible Cada día que pasaba su poder disminuía, como su control sobre los malditos Cuando Arthas se encontraba más débil, ataqué Y aunque su hora había llegado, el gusano logró escapar a su destino Y regresó a los páramos helados de Rasga Norte Al irse, Arthas perdió el control que tenía sobre las masas no muertas del Hordaeron Tras recuperar mi cuerpo, liberé a la plaga restante De la crueldad e impiedad de Arthas, el hombre que luego sería el Rey Exánime Nacieron los Renegados Nuestra meta, nuestro único fin era destruir al Rey Exánime Nos unimos a la Horda y comenzamos nuestro camino a la redención Ahora, el Rey Exánime está muerto y hemos vuelto Los que llamaron hogar a estas tierras en vida, también lo hacen en la muerte Pero la Alianza no reconoce nuestros derechos Dicen que esta tierra es suya e invalidan los reclamos de los fundadores de este reino Nunca permitiré eso, nunca Lordaeron le pertenece a los Renegados eternamente Somos los Renegados, masagraremos a quien se los interponga